Nuevas acusaciones o acusaciones... A ver, no la escuché, no la escuché. Yo quiero preguntar sobre estas acusaciones que se hacen en el juicio general García Luna en contra de Roberto Moreira. ¿Se deben investigar o...? No, no, sí, no, no tengo yo la información al respecto, sería una importancia en mi parte de algún comentario sin sustento alguno. Bueno, es que de acuerdo a lo que se publicó y se le preguntaba también al presidente, era de que él fue intermediario entre García Luna y el director general del Universal cuando se daban millonarias cantidades. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información. Hoy, por primera vez en el juicio de García Luna, sale el nombre de Felipe Calderón. Edgar Veitia asegura que Calderón y García Luna ordenaron proteger al Chapo frente al resto de los narcos. El expresidente niega los señalamientos y afirma que nunca negoció ni pactó con el crimen organizado. Eso es lo que asegura Felipe Calderón en su Twitter. Edgar Veitia, alias El Diablo, era uno de los testigos más esperados en el juicio por narcotráfico contra García Luna. El exfiscal de Nayarit se sentó este martes en el estrado, siguió la línea que le marcó la fiscalía durante su testimonio y soltó la declaración bomba de que la instrucción del gobierno de Felipe Calderón 2006-2012 y la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna era proteger a Joaquín, el Chapo Guzmán, y al cártel de Sinaloa. La línea era proteger el Chapo, declaró Veitia. El testimonio del exfuncionario es el primero en señalar directamente al expresidente de México en el proceso judicial de Nueva York. Calderón negó que tales órdenes existieran durante su mandato. Nunca negocié ni pacté con criminales, escribió el exmandatario en sus redes sociales. Amigos y amigas, a los mexicanos no nos va a hacer creer que no lo sabía. Es como si el presidente López Obrador no supiera lo que está haciendo la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela. Una gran tontería que crean que el pueblo de México se va a creer esa mentira de Felipe Calderón. Vamos a seguir con la nota. Debíamos proteger a los chapos y no a los Beltrán Leiva. Seguró Veitia sobre la guerra de cárteles que hundió en una ola de violencia al país. El testigo afirmó que Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del secretario y principal coacusado en el caso de Estados Unidos, le dijo en otra ocasión en una reunión en el llamado búnker de la Secretaría de Seguridad Pública, que estaba del lado equivocado en la disputa entre ambas organizaciones. Al privilegiar a la facción de Arturo Beltrán Leiva, nos dijo que era el chapo a quien debíamos apoyar. Así es, amigas y amigas, hoy por primera vez sale a relucir el nombre de Felipe Calderón. Vamos a ir a una reunión que hubo en la Cámara de Diputados. Una reunión de trabajo con motivo del análisis de la política aeronáutica. Vamos a escuchar a Margarita Zavala, que le gusta confrontarse con el presidente López Obrador. Y luego dicen que el presidente es el que hace la polémica. Hoy vamos a escuchar cómo los chayoteros buscan que haya confrontación entre la oposición y el presidente. Y también vamos a escuchar a la diputada Poleski, que ella sí es conciliadora, Jacob Poleski. Y vamos a ir a una entrevista que le hicieron a un diputado del PRI de nombre Gustavo Cárdenas Monroy, que no quiso hablar del caso de su exgobernador, Humberto Mureira. Amigos, vamos a ir a esta información. ¿Cuál es el desplante de groserías que le han hecho al presidente de la Cámara durante algunas ceremonias? Desde luego, bueno, primero me da mucho gusto estar en este foro sobre la ley de agresión de aeropuertos. Y además en el foro donde escuchamos realmente a los expertos y el daño que fue ocasionado en la iniciativa de la ley común que se ha presentado, en los términos que ha presentado, y en los acuados que tenemos para que ya por fin recuperemos en algún momento la categoría 1. Ahora, respecto de los temas que tienen que ver con los protocolos, pues me parece que el protocolo tiene en el fondo un sentido de respeto, no son caprichos de nadie. haber llegado al aniversario 106 de la Constitución, pues debería precisamente fortalecerse la división de poderes en las formas que también son fondos. Y desde luego me uno al reclamo de mucha gente de que el Poder Ejecutivo debe aprender a respetar a los otros dos poderes, tanto en la forma como en el Poder Judicial. Y estoy muy contenta de que, bueno, pues haya sido clara la actitud de la ministra presidente y de la Corte. Y por supuesto, pues, me uno a la bonificación se confía del constante desprecio que tiene hacia el Poder Legislativo a través del trato a Santiago Cris. ¿Él alguna vez cuando anduvo en campaña dijo al diablo con sus instituciones? Y parece que los casos... Con las instituciones dijo, no, bueno, quienes creemos en el Estado de Derecho y en el instrumento de convivencia, en lo que es las leyes y el derecho, pues realmente no estamos de acuerdo con que se mande al diablo a las instituciones y mucho menos que las destruyan. Diputada, yo me quiero preguntar sobre estas nuevas acusaciones que hay en Estados Unidos, en nuestro juicio que se sigue a Genaro García en contra de Humberto Moreira. ¿Se deben investigar? A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios, como quiera, pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo. Pero bueno, pues esperaremos, ¿no? Yo no opino sobre ese tema hasta que termine. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a la diputada Yeiko Polesky, que de forma muy conciliadora dice que los diputados tienen la obligación de tener un diálogo para sacar al país, al pueblo de México adelante. En cambio, ya escuchamos a la diputada Margarita Zavala, que de una forma prepotente descalifica al presidente López Obrador. Hoy, amigos y amigas, su marido está pendiente de la cuerda floja. A ver qué pasa en ese juicio, porque seguramente van a salir más testimonios en contra de Felipe Calderón. Vamos a ir al video de la diputada Yeiko Polesky. En Querétaro, esta actitud del ministro presidente de la Escuela de la Corte, el alejamiento que denuncia Santiago Krill, ¿sí está configurando un alejamiento entre los poderes de la Unión? No, yo no creo que es así. Voy a decir que he escuchado con atención lo que ha dicho el diputado presidente Santiago Krill, y él lo que ha planteado es evitar ya confrontaciones y trabajar en forma conjunta. Creo que el diputado Santiago Krill ha sido muy respetuoso con nuestro presidente de la República, y lo que él dice, pues vamos a trabajar. Y voy a decir, yo estoy en esa línea, ¿no? Creo que como diputados tenemos la obligación de dar resultados, más que de estar en la confrontación permanente. Y hay mucho, mucho en lo que podemos sumar, en lo que podemos acordar, por el bien de México. Y creo que lo que tenemos que poner antes que nada es el bien de México. Entonces, ¿qué sucedió y cómo sucedió? No lo sé, no sé si la ministra en verdad podría tener un estar, no sé, no sé. Porque hay quien me dice que sí se levantó, pero se levantó un poquito más tarde, del momento en el que se levantaron todos los demás. Pero yo creo que el propio presidente de la República ha dicho, bueno, que bueno que las cosas cambian y que todo el mundo puede actuar libremente, decir lo que quiere decir sin que esto pase a mayores. Y yo creo que nuestra obligación es buscar en dónde tenemos acuerdos, en dónde podemos sacar y tener los mejores resultados para salir adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos a ir a la entrevista que hizo el diputado Gustavo Carnaz Monroy del PRI, donde no quiso hablar del caso Humberto Moreira, donde hoy está acusado de que agarraban dinero. del erario de Coahuila para dárselo a García Luna. Así estaban las cosas, amigos y amigas. Vamos a ir al video. Nuevas acusaciones o acusaciones. A ver, no la escuché, no la escuché. Yo quiero preguntar sobre estas acusaciones que se hacen en el juicio Genaro García Luna en contra de Roberto Moreira. ¿Se deben investigar o...? No, no, sí, no tengo yo la información al respecto. Sería una importancia de mi parte darle un comentario sin sustento alguno. Bueno, es que de acuerdo a lo que se publicó y se le preguntaba también al presidente era de que él fue intermediario entre García Luna y el director general del Universal donde se daban millonarias cantidades. Así no lo sé. Me declaro totalmente sin información al respecto, si no, se los daría con mucho gusto. ¿No es parte de una campaña ahorita que ya viene la elección en... Bueno, pues lo que es muy importante es que la selección se debe en un marco de civilidad en el que se debe privilegiar el respeto y la seriedad y sobre todo la propuesta y el compromiso. Eso es lo que deben regir los procesos electorales. Gracias, señor presidente. Gracias. Es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Con esto me despido, amigos y amigas. Espero que te haya gustado la información. Si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video porque eso ayuda mucho para que muchos mexicanos estén enterados de lo que está pasando con este juicio que hoy no le toma importancia al Universal, ni Milenio, ni Reforma, ni las televisoras. Las televisoras, si llegan a pasar algo, amigos y amigas, no tocan a García Luna. No lo tocan para nada. ¿Por qué? Porque ellos recibían sobornos para hablar bien de Felipe Calderón y de García Luna. Hay que recordar a Televisa que hizo un montaje donde agarraban a la francesa en complicidad con el periodista Carlos López de Mola y García Luna. Amigos, nos vemos en el próximo video.